Hola, soy Roberto Rochol. Estoy recorriendo las rutas de misiones como lo hacen a diario miles de turistas y vecinos. En este momento me encuentro en la ruta 103, justo en el acceso a la Cruz de Santa Ana, donde se encuentra un radar mal ubicado y tramposo, sin señalización correcta, no está homologado y sin señal adecuada de la velocidad a la que se puede transitar por ese lugar. El conductor, al llegar a ese lugar en forma desprevenida, puede frenar bruscamente, provocando un accidente con el que viene por detrás. En lugar de prevenir, creo que este radar está para recaudar. Queremos la correcta implementación de los radares donde sea necesario y con reglas claras.